La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia anunció la visita de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República. El próximo 3 de mayo se realizará una gira por Yautepec y Cuautla. En rueda de prensa, la candidata también se pronunció porque la Fiscalía General del Estado aclare los hechos violentos registrados la madrugada de ayer en Azochiapan en un jaripeo organizado por el equipo de campaña del candidato al Senado, Ángel Yáñez. Refirió que tanto el candidato como Nueva Alianza deben dar una explicación sobre lo ocurrido. Con información e imagen de Ana Lilia Mata, la Unión de Morelos.